Oye, esto es pa' todas las locas afuera, pa' todas las enfermas que les gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Dale queso crema, dale queso crema Dale queso crema, coge tu queso crema Oye mami, tú eres una enferma, en la cama te gusta buscarte un problema No te importa jugar con candela, mucho menos si te quema Tú eres atrevida, te encantan las cosas prohibidas, tú haces lo que papi te pida En la cama eres una suicida, le gusta que bien duro te den Hacerlo en la parte atrás de un Mercedes, ven Le gusta que la amarrin como rehén, así que dale mami, ven Que llegó tu tren, tren Oye mami, en Cuba tomaba chispe tren Ahora en Miami, tú tomas champán Candela, que vida más rica Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Mami, si juega con candela, te quema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Dale queso crema, dale queso crema Dale queso crema, coge tu queso crema Tú con tu corte fina, me encanta como tú caminas Te fascina, cuando el clemen te da tu vitamina Tú eres como el fuego cuando explota con gasolina Oye mami, tú estás bien rica, dale traiga a tu amiguita Que yo sé que tú eres loquita, te gusta que te den lengüita Me vuelvan loca, tú es loco, cogerte la boca Me gusta como tú y me provoca, soy yo el que te sofoca El que te pone a gozar, esta noche es pa' disfrutar Pa' la cama te voy a tirar, el relajo se va a formar Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Oye, se pone relajo Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Mami, si juegas con canela, te quema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Dale queso crema, dale queso crema Dale queso crema, coge tu queso crema Oye, eso es pa' todas las evitas Que se la pasan por la calle pidiendo queso crema Coge tu queso crema, enferma Te gusta jugar con canela, eh El que juega con fuego se quema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Dale queso crema, dale queso crema Dale queso crema, coge tu queso crema Clemante